Gombal GoAnimate presenta Imabel hoy es su cumpleaños Bien, hoy es nuestro cumpleaños Bien, que bueno Lady Bird y Imabel que quieren que le compren Queremos muchos sabores de taquis Y también para compartir con Gombal y Darwin Vamos a llamar Gombal Darwin para que vengan a la casa a comer muchos sabores de taquis Hola Gombal y Darwin vengan con nosotros a la fiesta Bien, ya llegamos Diper y Imabel Ya sé, vamos a girar la casa Ah Diper y Imabel como se atreven a girar la casa Y están castigados, castigados por 23.675.432.765 días Darwin se van a su casa Váyanse a su cuarto los dos y ya no comeran la pastelería Letty W Fuck Vélez 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 Vágan a su casa